hola y bienvenidos fans del game server estamos aquí en Wolfenstein The New Colossus para comenzar esta aventura que vamos a disfrutar a 60 fps y todo tranquilito así que vamos a matar nazis directamente como siempre el espacio vacío número 3 que me gusta más puedo jugar papá no me hagas daño que vengan aldo muere jugar experto heroico super difícil para jugar sin miedo el normal sería el es que vengan o si no ando muere es que me van a matar así que vamos a hacerlo en ando muere va con dos huevos y despertar en la realidad sigue respirando cabronazo es duro de pecar verdad qué final nos llevaremos cuál era el canónico al general calavera más cerca que nunca si eliminamos al general le cortamos la cabeza a la maquinaria es el no es así es el ayúdeme a elegir es mirar al que quiere que diseccione he visto de todo pero nunca verdadera crueldad no nos dice cuál que se vea ah vale ahí vamos a salir de aquí echando los voces pero da la metralla en la cabeza creo que veo a alguien se llama ania cuida bien de mí es 1960 los estados unidos se rindieron hace 12 años cuando los nazis bombardearon su país en un tren a berlín y la resistencia dónde está jajaja caroline estás vivo y ya más vida a cagar en una bolsa creen que se acabó la guerra que somos débiles que no tenemos sabayas para enfrentarnos a ellos Es verdad, le jodimos la cara. Pero está viva, en teoría. ¡Ay, es verdad! Ah, es verdad. Bienvenido de nuevo a Berlindo. Creo que su vieja amiga, Frau Engel, es la que dirige el ataque. Calavera debe de haberla extendido por lo que hizo en el campo de trabajo. ¡Eh, Capitán! ¡Ha secuestrado el Libas Hammer! ¡El submarino más fuerte de toda la condenada flota nazi! Dentro de complejo lo más rápido que pueda. Podríamos... No te ponen las voces de los dos. Calavera. Debería haberlo matado hace tiempo. Desde este pared. Capitán, estamos en posición. El cañón nuclear está cargado. Permiso para disparar. Adelante. Por suerte, Blazkowicz y el Doomguy están hechos un poco de la misma carne. Todos los protagonistas de los juegos de Bethesda están hechos de... Son el mismo, en realidad. ¡Ah! Un poco de globo up, eh. ¡William! 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 ¡Flaskowicz! ¡Las tripitas! ¡Se ha explotado! ¡Flaskowicz! Tu padre no vendrá esta noche. Tiene unos negocios en Dallas. No, mi niño. Cuánto daño te ha hecho. Descansa. Cúrate. Tengo sopa. Y gachas. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Por qué esa decisión? Es una decisión importante. ¡Hostia! Le da miedo decidir. ¡Oh! Vale. Voy a decidir lo que escogí en mi primera partida. Que es que... Sacrificar a Wyatt. Salvar a Fergus. Cronología de Fergus elegida. Caroline por aquí. William. Pero qué bobo eres. Pensabas que te íbamos a dejar aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Se le salen las tripas! ¡Que no se salgan aprieta ahí! ¡No pinta bien! ¡Subirle el helicóptero! ¡Subirle el helicóptero! ¡Eh! Max está vivo. Pensé que había muerto. ¡Con cuidado! ¡Arriba! Tengo una condición. Haber completado la tarea para la que estaba destinado en esta vida. Boteado de amigos que me quieren. No tienes ni idea de lo que sufre y como sufre. Bombate, no nos queda munición. ¡No abre fuego! ¡Sí, señora! ¡Se está desangrando! ¡Más deprisa! ¡Mesas! He inundado por una gran calidez. ¡Vaya! Creo que el cielo está ardiendo. No te mueras. ¡Caroline! ¡Se muere! ¡Apriete! ¡Se está aportando! Bombate, necesitamos una camilla en el hangar. ¡Llegamos en 90 segundos! La muerte me aguarda de nuevo. Aullando mi nombre. ¡Vamos, vieja amiga! Siento haberte hecho esperar. Venga, venga. Quiero matar nazis. Blaskowitz es súper viejo, en realidad. Mi padre me dijo que si tenía un hijo, debería entregarme su hijo. Estamos como en el sesenta y poco. Es cuarenta años. Bueno, súper viejo. A ver, tendrá cuarenta y... ¡Hostia! Te lo puedes imaginar, Billy. Es lo que se llama una reliquia. Cuando des con alguien especial, debes ponérselo en el dedo. Tiene muchísimo valor. No le hables a tu padre del anillo. Se lo quedaría. No sabe que existe. Ya le conoces. ¡Sofía! Tu padre es muy cabrón. Recibiré la absolución. He sido honrado y justo. Lo bastante bueno como para contemplar el cielo. Momento. Ahí está. Ahí está. Sube un poquitillo el volumen. No tienes ni idea de lo que sufrir como su amor. Of course, there's más vida de Isus. Madre. Voy a ir al infierno. Tire, tire, bombate. Tendré que sacarle la mayor parte de las tripas. ¡Aaah! ¡Aaah! Que bien hecha están, eh. Te prometo. Que todo ya viene. Kinderland. Tráiganme a alguien para que dores sangre. ¡Ya! De acuerdo, escuchad. Tú, tú y tú también. Joder, reunito a todos y formate una línea ahí junto a la enfermería. ¡Aos prisa! Lo de donar sangre es una liada porque... Necesito luz. Tienes una cantidad muy concreta de lo que puede donar cada uno. Sofía está ahí dentro. Sofía, fuera de mi camino. No se merece esto. Sabes que no. No me vengas con estupideces. Lo vi con ella. Es joven. Ella le gusta. No sabe lo que hace. Sabe muy bien que no debe perder el tiempo con una maldita negrita. ¡Hostia! Ya no le harás daño a mi hijo. Nunca más. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufro yo. Ah, me puedo mover. Un poquito. Todos los días salgo ahí fuera a romperme la espalda. Me dejo los riñones y me arrebatan las ganancias por todas partes. Me humillo solo para mantener a flota el negocio. Los vi juntos, Sofía. Estaban acaramelados bajo el álamo. ¡No puede ser! He trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo como para perder ahora mi reputación porque a mi chico le gusta una negrita cualquiera. Saca una pistola a Velazcovich. Me ha dado un tiro a los huevos. No podemos vivir así. Cocino, limpio. Y me ocupo de los establos y del campo. No eres el único que lo pasa mal. Deberías haber cerrado el negocio cuando mi padre te lo aconsejó. No. Tenemos muchas deudas. Debemos tres meses de gastos. Has perdido todo el dinero que invirtió mi padre. Estás jugando con fuego, Sofía. ¿Qué pretendes? No te conviene tocarme las narices. Y tú no eres el hombre con el que me casé. Él nunca habría permitido que su familia pasase hambre. Que Dios me ayude. No permitiré que le hagas daño a mi hijo. Cierra esa maldita boca antes de que lo haga yo. ¿Qué os pasa a los judíos? Hay respuesta para todo, ¿no? Una maldita judía deslenguada. Cuando me casé contigo pensé que tu padre me ayudaría. Pero solo eres un lastre husmeando en mis negocios en lugar de ocuparte de tus cosas. No sabes criar al niño. Ya lo haré yo por ti. Tengo que huir, ¿no? ¡Hostia! Tengo que huir, ¿no? ¡Hostia! Te estoy rompiendo la cara. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te he perdido? Se van a meter contigo. Te destruirán. Te van a hacer morder el polvo. ¿Y qué harás tú al respecto? No sabes luchar para salvarte. Así que al menos te enseñaré a recibir. Por cierto, qué mal hecho estaba lo de detener los jarrones. ¡Shh! Respira más despacio, Blazkowicz. Recupera fuerzas. Hay grandes planes en marcha. Las zornas cambian. El círculo de Kreisau despierta. Te necesitaré a mi lado cuando... decidamos actuar. Ah, está embarazada. Eso se sabía. Del otro juego. Hombre, sí, porque tiene pataditas. ¿Qué haces? ¡Bessy! ¡Hora de cenar! Sí. Sí, buena chica. Sí, Bessy. Eres una niña muy buena. No vas a ir a ningún lado, por mucho que gimotees. En la vida, hay que tomar decisiones duras. Y a veces, hay que castigar a los animales que te encuentras. No va a cargarse el perro, ¿verdad? Los viejos y los débiles están condenados. Oh. Puto susto. ¡Ah! Demente y sucia. Cucarachas que hacen todo lo que pueden para robarle al hombre blanco. De nosotros depende enderezar los bichos raros. Este juego no se anda con mierdas, eh. El dedo en el gatillo. El dedo en el gatillo. No, no, no. No, 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 no. Ahora... Disparale. No, 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 no. ¡Disparale! Que no, que no. Tarjeta X, eh. Relacuajo. Y además estúpido. Con ese cabezón tuyo. Si le doy a la cuerda... Es que el mismo se muere, eh. Disparale. Que no le doy a disparar. Te obliga. Que no quiero. Si le doy a la cuerda... Es que la va a matar. Porque tiene mucha dispersión. Joder. Recuerda mi vida. Terminará mejor que empezó. 61. ¿Quién es ese? ¿Soy yo? Que tengo. No, está vivo, no te quejes. Pero ahora está un poco alto el volumen. Los viejos y los débiles están condenados. Un segundo. Que lo baje un poco. Ahí. ¡Hostia! Aquí le da la silla de ruedas. No me juegas. Pues... You're right. No me juegas. No me juegas. No me perdió. Aquí le doy. Ahora te van a ir. Que voy. No hay mapa, ¿no? En este juego. Tienen que hacer súper épico. Incluso en... ¿No tengo dos armas o algo? Es verdad. Este juego hay que recargar. ¿No hay un mapa? A ver, M. No, nada. El motocargas. No sé porque sería yo que podía ir por la escalera, pero no. Evidentemente, ¿no? Me maté. Me maté. Es como si ya hubiese pasado. Me maté. Vale, ahora. Ven y házeme. Cuidado, el suelo está... Hostia, las piernas. Va, 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 va. Justo a tiempo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Finersen, basura. Señor Vlachkovich, me alegra verle despierto, pero no en estas circunstancias. Vania, ¿dónde está? La última vez que la vi, iba con Caroline al ascensor de la plataforma de navegación. Pues dígame dónde está. Jingle. ¿Sabe que ha estado en la cama cinco meses? Tiene el cuerpo dañado. ¿Comprende? Le fallan los riñones. Podría tener dificultad para orinar, para usar su smekle y para otras cosas. Para usar mi smekle. Joder, ¿cada cuándo se activa eso? Tengo que ir. No, no. Hackmir Nisken-Shineg. He dicho no, ayúdeme a... Llegar a la plataforma. Terco como un oxon. Como un oxon. Sí. Hay muchos nazis de aquí al ascensor de la plataforma, pero coloqué varias trampas. No me dio tiempo a activarlas, pero este es un mapa que muestra dónde están. Utilícelas contra los cercanos fascistas. Bien. Tenga cuidado. Por favor, intente que no le maten. Adelante. Que te va a dejar, ¿de verdad? Jota, Jota para el mapa. Qué botón más raro para un mapa. ¿Quieres cazarme? A ver si te enteras. El que te caza a ti soy yo. Esta música se parece un poquitillo al... Ahora no puedo subir de vuelta. Pues no. Casi me muero. Estés donde estés. Haz lo que tengas que hacer para mantenerlos con vida hasta que llegue. Hmm. Ok. Oh, está vivo. Espera, 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 espera. Esta está activa. Ya no puedo subir, ¿no? No. Me hace gracia que nunca le den una explicación lógica a lo de robar armadura. Robar un casco y ya tienes que armadura. Ah, no puedo subir. Oh, ¿en serio? Vale. Júgatela, juegas, eh, Vlascovich. Quiero investigar lo justo. Como siempre, a ver si hay secretillos. Ah, perdón. Está usted en el medio. Ah, ahí me ha parecido ver... Vale. Esa, esa, esa. Ay, la he desactivado, mierda. Vale, ahora está activa. Vale. Ah, la he desactivado a Oscar. Sé que está ocupado, pero le deberíamos contar con un plan de retirada de emergencia en caso de ataque terrorista. Y seguro que he visto dos informes, he visto dos artículos y he visto el discurso del General Strass de la señal anterior. Ese americano demente desencadena el caos de la doble de bolsa. ¿Qué sucederá si viene aquí? ¿Hay algún lugar de la nave donde podemos refugiarnos? Creo que debemos examinar la cuestión, Oscar. Este botón es más raro para... Claro, voy a hacer ruido a ver si venía alguien. Hostia. No, espera. Todavía no. Super armadura. Obviamente, como siempre, estoy jugando este en el Game Pass. Que es lo mejor que hay. Ah, sí podía ir por aquí. ¿Qué me caigo? No, a ver. Cuánta vía tiene, eh. Vaya. Tanto lo poco de lo mal que se apunta en este juego hay que seguir intentando ir a la cabeza. ¿Por qué me muero otra vez? ¡Joder! ¡Joder! El modo difícil, eh. Es que ahora no hay nadie. ¿Alguien más? Vale, parece que ya está. Y parece que podría haber activado todas estas trampas. Ah, vale. Podría haber ido enseguido hasta aquí. Y activarlo todo a la vez. Bueno, si me matan ya lo sé. No se podría coger todo esto automáticamente. No tendría que darle a la E todo el rato. Creo que sería un gran go-up. No creo. No creo. No lo llevas. Hostia, cabrón. Otra vez al día, Luciano. Ignora el dolor. Busca cómo invertir la cinta y sube al ascensor de la plataforma. Esto es una trampa. Bueno. Espera, esto es una trampa. Todo aquello revienta, seguro. El loco este monta unas trampas. Lo he hecho todo esto también. Mira si te las marca. Así que sí que hay ataques girosos. Estudido, pero capaz. Realiza un ataque sigiloso desde la silla de ruedas. ¡Tú! 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 Esto no iba a ningún lado. ¡Uh! No me ha visto. Es ciego. No me han oído aún, ¿eh? Creo. Están alerta, pero no me han oído. Te cojo. Bajas del entorno. Ha muerto alguien por algún algo. ¡Joder! Resisten bastante, ¿eh? Ay, soy idiota. Mira, lo estaba viendo, ¿eh? Joder, ¿te creo que he tirado todo? Joder, lo ha hecho súper bien. ¡Bien! Nadie me ha visto. Tendría que haber seguido en su giro. ¡Hostia! Mis piernas se han perdido. Vale. Entonces podemos matar a este de delante. ¿Qué? ¿Qué? Joder, qué mal. Autoguardado, entiendo. Tiene que ser justo desde la espalda, quizá. Terror Billy soy yo. Probablemente. Probablemente. No me vas a ir tan bien ahora. No me vas a ir tan bien ahora. Joder. Así como antes, no me vas a ir otra vez. ¿Cuántos soldados hay, porque no hay tantos? Yo voy a intentar ir a por aquel. Ah, ya no está de espaldas. No me vas a ver, no me vas a ver, no me vas a ver. No sé como la primera ninguna. Hostia. No me vas a ir. No me vas a ir. Algún no vivo quedará. Cura rápido, pero. Todos de mí nos dejan raciones en general. Ah, vale, es por ahí. Hijo de... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Tío! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! queda uno había uno atrás así que todavía estará atrás ya no queda ninguno, ¿no? no puedo correr, también es un poco agonía pero bueno, en la fuerza estoy subiendo el personaje queda uno aquí, ¿verdad? por ahí venía uno y por aquí venía otro a no ser que ese sea aquel no puede ser ¿se puede llegar en sigilo hasta aquí? no creo, ¿verdad? es verdad, las cajas tenían cosas munición o vida no, vale los territorios americanos posean bajo el nuevo régimen Washington 12 de junio de 1961 ministro de asistencia regional los territorios americanos del rey profundización, recuperación de informes bla, bla, bla no lo voy a leer todo ah, si lo voy a leer, sí, sí que voy rápido parece mucho ruido comprensible, ¿no? diario de M. Kershaw todos moriremos, puedo sentirlo llevo días sin dormir los sueños se han vuelto fragmentarios, violentos y extraños siempre aparece la cara de Helen ensanguentada faltándole la mitad me despierto gritando no duermo la mierda con el sueño esa primera vez que escribo desde hace siglos quizá me ayude a despejar la mente he intentado hablar con los demás mientras a ver, miembros de asistencia de Kershaw no soporto las miradas que me echan sus voces a salvo dentro del puto barco de los mis mismos nazis sí, claro Vlaskovic lo robó pero, ¿cómo podemos estar seguros de que no hay equipo expia instalado en alguna parte? nadie contesta nadie piensa Karolain dijo que soy demasiado negativo pero debe contribuirse con energía positiva a la causa respondí que la causa no me ya está condenada ganaron los nazis se acabó, ganaron, joder he encontrado un sitio alejado de los demás me he hecho un hogar lejos de la gente lejos de las caras malnutridas y las miradas enfermizas que me miran como si fueran espejos quizás a la hora de dormir pero no puedo tengo demasiado miedo en mis pesadillas un americano que se acobardo ah, vale ya estamos aquí vale, y esto es lo que le dará la vuelta a cinta vale cinta invertida vamos arriba me gusta la musiquilla esta me sigue pareciendo muy into the bridge oh tío ay ay deja a mi hombre William ¿Estás bien? Tania Ania vale, que susto mostrar a Ania pulsa E para mostrar a Ania que estás bien ese es el nuevo F for Prey Respect William al fin has despertado soy un lastre no seas tonto venga ¿cuánto puto nace? esa madre está llegando hasta aquí hermano te ayudaré un lastre dice ha crecido mucho ay, el bebito debe estar abundo ah, las hermanas es verdad son las hijas de Blaskovic claro, coño son las hermanas que luego están en el Wolfenstein Bloodhug Brotherhug o así o sea, pues se pasan muchos años hasta ese juego o si están todavía en la barriga hostia puta Skid, Max Skid fuego fuego la Max ahora dispara que tiro Max sonríe jajajaja ella es inmortal su armadura es impenetrable oh, no va a matarla no lo un böser Junge con una Waffe los los las los los las los si grun ¿porum atmiste du so schwer? ich weiß nicht Mutter ah das weißt du nicht haha die da abführen zum Verhör ja Mutter ¿Por aquí vamos a ir? ¿En serio? No se le ve la cara Al final le pegaré un tiro, de veras Me dirijo al terrorista y asesino William Joseph Blazkowicz Alias Terror Billy Perdonaré las vidas de todos los de esta nave Si te rindes Te espero Ven solo No te dejan que se le vea la cara Veo que me llaman No lo hagas William Tienen a los nuestros Tiene la nave, ¿qué podemos hacer? Tiene razón, jínguele Busque la forma de liberar nuestro submarino Cuando esté allá arriba No puedo perderte Sería increíble poder caminar, la verdad ¿Vas a arrollarnos con la silla de ruedas? No me hagas elegir Me voy a poner la armadura yo El gran cerebro Arrastrándose como un gusano Blaskowicz Has despertado Lo que queda de mí Iré a buscarte ¿Cómo estás, Caroline? No sé cómo nos rastreo Debí fastidiarlo de algún modo Nos encontró Lo he jodido todo Au Una tienda enrota Reconstruida ¿Cómo te vas a poner esas botas, eh? Déjeme decirle que no lo es Solo las ratas degeneradas de las chabolas le admiran Los sucios desechos que infectan el gueto Pero cuando le vean Eso cambiará Le haré salir por la televisión internacional Miren todos Pero es que son así los héroes Es este Es este el aspecto que tiene un héroe Uy, tengo la... Lamentable tullido Que tiene que mear por un tubo Todos verán que es un inútil Patético Bajadlo No, hombre, ¿no? Hombre, ¿no? Hombre, ¿no? De eso nada La resistencia no se doblega Nota Sigurd Sei still, ich arbeite Ich dachte, du würdest sie freilassen Aber das tue ich doch Ich befreie ihren Kopf und ihren Schuttern Aber du hast gesagt, dass du sie hättest Aber du hast gesagt, dass du sie hättest Dann wird ihnen hättest gesagt Du machst deine leibig Übung und du verzichtest auf den Zucker Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast raar ich dir, du sie liefst Nimm Nimm Marsha, verbre den Kopf und ihren Schulttern Du hast mein Tagebuch gelesen Läng mich ab Kopf für sie Oder du kannst dich auf etwas gekst machen Los 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 businessen Sag du ¡Trepacolacha, niño! ¡Es que no comprendes en qué posición me dejas! ¡La ley me obliga a denunciarte! ¡No tienes derecho de leerlo! ¡Creo que solo es usted otro ser inferior! ¡Voy a matar, joderos! ¡Voy a matar a todos! ¿Has visto eso? ¡Lo juro por Dios, joder! ¡Mirad esto! ¡Qué extraño! ¡No! Hace un momento estaba aquí y ahora ya no... ¿Creen que se llenarían alguna vez estos ojos con la mirada de un amante? Besa, besa, besa! ¡Das es nicht komisch! ¿Vollst du auch ein küsschen? ¿Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? ¿Qué tardas en pegarle un tiro? Es tu madre, pero... ¡No me jodas! ¡Hala! Fergus... Fergus no puede morir... ¡Le ha cortado el brazo! ¡Lasco! ¡Joder, la armadura! ¡No me jodas! Pursa, eh, para ponerse la armadura Este tío... O sea, debería... Este debería estar muerto ya el otro, eh ¿Va a estar con nosotros? ¿Cómo así? Te has cerrado el cinturón así de rápido. Ha sido un Caroline un poco falto de emoción, ¿no? Bueno, puedo andar. Ah, vale. Bueno, espero que... Un tío capaz de perder un brazo y seguir adelante como si nada. Un hacha de mano y un nazi dan mucho juego. Vale, con el botón... ¿Control? Vale, el botón control es para agacharse. Joder. Es un puto hacha, ¿no? Pero... Caroline, antes de subir al cielo, vigila a nuestra gente mientras acabo con esto. Ah, vale. ¿Puedo para elegir arma? Ah, vale. No. No. Aunque el botón no ya... Vale, con la X para dos armas. Vale. Vale. Esto es lo típico. Estos llamaban a refuerzos. Si no los matas rápido. Vale. Como nos enseñaron en los entrenamientos, primero a por los comandantes. Vale. 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 Bueno, me han pillado un poco. Esto es sin munición. ¿Dónde está? Oh Ah, está ahí arriba ¿Códigos Enigma? Ah, esto es lo típico de... Vale, ahí me han dado otro, ¿no? Ahí está Vale Eh... ¿Eso significa que hay algo ahí? Mapa Ah, me ha dado el mapa entero De nuevo, esto debería hacerse solo Porque si no es un poco un gencoñazo, haré todo el rato a la E, a la E, a la E Sí, total Se abre en otra parte Ah, hay una máquina de algo A ver, ¿cómo se entrará ahí? Ah, espera, probablemente No había aquí un... Ah, ah, ah ¿Eso? Hay una mujer aquí Oh, esto es otro arma Sí, es otra Vale, este no se puede llevar dos Este tiene puntería Por una mina Eh, pero me han dicho... O sea, tengo granadas ya ¿Pero hay que pillarlas o como...? Hay que pegarle un tiro Ah, mira, tengo tres ganadas La G ¿Pero te lo dice, no? ¿O es eligiéndolas? No, eligiéndolas no es Mmm... A ver Tutoriales Vale, pero... Pero no me han... O sea, me han dado Pero no sé cómo... Activarlas La E La R La T La Q No La Q es el arma anterior Z X C F F Otro más raro Con una granada Ya tengo otra salida Ah, sí que se puede tener dos de estas Se puede tener dos de todas El problema es que te dan más en recargar Pero... Lanzar hachas No Oh Mierda Uh, me mataron No es ninguna broma, eh Te matan enseguida En este modo te matan enseguida No quiero pensar en los súper difíciles Joder Ah, las hechas a los gaitas eran estas. Ay, que verdad, que la puedo devolver. Lleva de una hora, para cuando haya una pausa o algo. Espera, no puedo disparar a esas. Antes he podido. Vale, está lejos. Vale. 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 No ayuda a nadie, que no sea así. Vale. 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 ¿Qué pasa? Me duele, me dejas tus alas Esto no podía hacer Es una jaula tesla o me voy a morir Hay que salvarles Búho morir Eso no sobrevive nadie Y en mitad del océano Bueno, no habrán muerto y luego les encontrarán Así era como... Familia A mí se están poniendo Lo hizo Bien, vamos Hay que irse enseguida Lo logramos, señor Blaskovic Ah, bien Lo voy con un hacha Vale, ¿puedo guardar? Vale, puedo guardar justo aquí Vale, pues lo vamos a dejar Lo vamos a dejar justo aquí Ahora Otro día más Si señor Un saludo hasta la próxima Me está gustando Hasta luego